¿Eh? Hola Es Chastifol, es Chastifol Chastifol, Chastifol canta la canción favorita de San Marino Te lo ruego, te lo ruego, capitán Eh, va en serio, es Chastifol, es Chastifol Es Chastifol, es Chastifol Es Chastifol Eh, es Chastifol La canción favorita de San Marino, Chastifol, por el amor de Dios Por favor No, no, no Nom, 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 nom Hola chicos Vamos a jugar a GTA, son las ideas Y aquí tenemos a mi abuela Eh, me voy a comprar un sobre de cromón de fútbol, vamos a abrirlo chicos, no me lo creo, no me lo creo, la carta imbécil, no, no me lo creo Y ahora le cantaremos la canción favorita de San Marino, prepárate Chastifol Eh, tengo cáncer de pulmón, tengo cáncer de pulmón Tengo cáncer de pulmón, tengo cáncer Que no quiero una broma Ya vení otra vez el peruano Un momento, espera No, chicos, me habéis dejado solo con Chastifol, no me lo puedo creer No Hola No, se ha escapado el peruano que me enseñaste Nacho, se te ha escapado el peruano que me enseñaste Sí Ese peruano llamado Nacho No, era Rodrigo Rodrigo, pero el Nacho donde está, el me caía muy bien Ah, Nacho ya lo maté en su momento Si quieres te regalo su membrana Nacho, como es que tienes cáncer de pulmón Nom 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 Nacho, sabes que ha venido antes el capo de héroe Y me han dicho Nom 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 No, es que no lo maté en el capo de héroe No No Música Soy el motosierras No Tres y de recompensa vamos a comer ocaína con aceite esto ha dedicado para ti pepe leo 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 lepe esto ha dedicado para ti juanluis del pozo ole 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 pepe mel no ya la esta pegando oye chavales suscribíos a twitch he dicho twitch youtube twitch no plata con una moneda twitch 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 escucha que estaba jugando y de repente ha venido el puto peruano de los huevos me ha empujado mira mira ahora voy a coger el puto twitch 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 oye chicos nos tenemos que ir a dormir que son las 2 de la tarde es verdad chicos porque no os vais a dormir si son las 2 de la tarde queréis que os canta una nana se titula san marino y las puertas y bueno chicos quería aprovechar este momento para no 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 no